Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de zapatos deportivos. Sabemos que te encantan, en particular esta marca y de sus modelos más extraños. Querido estilócrata, Nike, anteriormente conocida como Blue Ribbon Sports, es una compañía estadounidense de ropa deportiva con sede en Oregon. Fue fundada en 1964 como Blue Ribbon Sports por Bill Bowerman, un entrenador de pista en la Universidad de Oregon y su ex estudiante, Phil Knight. Abrieron su primer punto de venta en 1966 y lanzaron el zapato de la marca Nike en 1972. La compañía fue renombrada Nike en 1978 y se hizo público dos años después. A principios del siglo XX, Nike tenía tiendas minoristas y distribuidores en más de 170 países. Desde finales de la década de 1980, Nike expandió constantemente su negocio y diversificó su línea de productos a través de numerosas adquisiciones. Parte del éxito de Nike se debe a los avales de atletas muy conocidos mundialmente. Las tiendas de la cadena Nike Town, la primera de las cuales se inauguró en 1990, rinden homenaje a estos. Además, otros portavoces de la compañía ofrecen a los consumidores una gama completa de productos Nike. En la actualidad, Nike es una de las marcas más populares de ropa deportiva, principalmente tenis, los cuales no dejan de sorprender con el paso de los años. Esta marca ha creado modelos únicos y contemporáneos, además de agregar detalles originales que los distinguen, volviéndolos tendencia entre los más jóvenes. Si a continuación, te mostraremos una lista de extraños modelos de tenis Nike que sin duda debes conocer. Por supuesto, antes de empezar, te invitamos a que visites nuestra tienda. Podrás adquirir nuestra gama de tenis 100% de piel a solo $1,150 pesos mexicanos, con envío gratis a todo México. Hay en varios colores. No te los pierdas, estilócrata. Compra solo calidad. Y si no te gustan, déjanos tu comentario. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. 7. Nike Flyies. Este modelo de Nike ha dado de qué hablar en todo el mundo. Y no es gratuito. Las últimas sneakers de Nike no solo se deshacen de los cordones, sino que permiten que el usuario se los deslice en ellos sin usar las manos. De ahí que este espectacular modelo de tenis sean conocidos como unos zapatos manos libres. Estos sneakers cuentan con una bisagra y un tensor para que el usuario pueda deslizar y quitar fácilmente el zapato. De acuerdo con una demostración, simplemente desliza los pies hacia adentro y empuja hacia abajo con el talón para asegurar el zapato en el pie. Ahora, para quitarlos, debe mantenerse presionada la parte posterior del zapato con un pie mientras deslizas el otro hacia afuera. Además, la bisagra permite que la zapatilla se doble en ángulo para deslizar fácilmente el pie en su lugar. Este modelo es muy original y único y ha causado furor en el mercado, ya que no existe otro sneakers como este actualmente. 6. Nike Adapt BB. Obtener el ajuste adecuado de unos sneakers de alto rendimiento es complicado. El esfuerzo por perfeccionar el ajuste ha dado lugar a una serie de plataformas innovadoras a través de la historia de Nike. Por ello, Nike ha creado una técnica de ajuste más avanzada, los Nike Adapt. Una plataforma que crea un ajuste verdaderamente personalizado, combinando un avanzado sistema de cordones de potencia, una aplicación y un firmware continuamente actualizado. Su modelo estrella son los Nike Adapt BB. En el momento en que te los pones, un motor personalizado y un tren de engranajes detectan la tensión necesaria para el pie y se ajustan en consecuencia para mantener el pie ajustado. La resistencia a la tracción del cordón debajo del pie es capaz de asegurar el pie a lo largo de un rango de movimiento. Nike Adapt BB es el primer par de tenis de alto rendimiento de Nike debido a la relación casi simbiótica entre la aplicación digital del zapato y las actualizaciones de firmware opt-in en él. 5. Nike Curve Max Grass. En el medio de la PGA Tour del 2019, Nike tuvo la idea extravagante de crear un nuevo diseño único de su popular modelo Air Max, bajo el nombre de Nike Air Max One Golf Grass. Este estilo audaz cuenta con un empeine verde profundo parecido al césped, con un sistema de herramientas de alta tracción y una columna de cordones monocromáticos. Además, la entresuela blanca y suela exterior de goma son más cómodos que otros modelos Air Max. Algo a destacar es que la particular marca Nike Air en el talón está ausente en este modelo. Resultado de la colaboración entre los departamentos de Golf y Sportwear de Nike, el resultado es sin duda un lanzamiento sobresaliente y único. 4. Air Jordan e I. Craig Sager. Craig Sager, un reportero de la línea lateral de la NBA en TNT, conocido por su estilo extravagante, falleció en una batalla contra la leucemia en 2016. Esto inspiró a la marca Nike a crear estos ultra raros Jordan 1. El peculiar diseño Craig Sager, como su nombre lo dice, rinde homenaje al estilo distintivo de Sager, con patrones fuertes a rayas y cuadros hechos en tela. Este modelo fue creado en el 2018 y en ese año solo existían dos pares en todo el mundo, cosa que cambió para el 2019. Actualmente, este modelo prácticamente ha desaparecido del mercado, pero si tienes la fortuna de encontrarlos, te aseguramos que su precio no será nada atractivo. Dinos en los comentarios qué te parecen. ¿Te gustaría tener unos? 3. Nike Lebron X MVP. Aunque menos reciente que los otros modelos de esta lista, debutando en el 2012, estos vibrantes sneakers Lebron X MVP fusionan los colores y diseños únicos de cada estilo de la serie Lebron X. Con el lanzamiento de los Lebron X MVP, Nike rinde homenaje a un jugador que se ha ganado su lugar en la historia del baloncesto, gracias a su inquebrantable dedicación a la búsqueda de la grandeza. Este diseño tiene todo tipo de colores y texturas que le dan una sensación asimétrica, por lo que cada tenis es diferente, tanto el derecho como el izquierdo, además de un borde llamativo, especialmente con unas extrañas colgantes en los cordones que lo hacen más extraño aún. 2. Nike Air Phomposite Pro PRN Spider-Man Este modelo Nike Air Phomposite Pro rinde homenaje a uno de los mejores superhéroes de los cómics. Su peculiar diseño cuenta con una línea borrosa que detalla el color huello oficial, azul, negro y rojo. Cuando este modelo fue lanzado en 2014, se esperaba que su lanzamiento vendiera grandes cantidades. Y aunque fue un éxito de ventas, no superó las expectativas. Hoy en día, todavía se puede encontrar en el mercado, pero sus precios son muy elevados, debido a que existen muy pocos modelos disponibles. Pero no hay duda que son un diseño que muchos desean. 1. Nike Volver al Futuro Hemos estado enamorados de las Nike Air M-A-G, desde bastante antes de que salieran a la venta. Concretamente, desde el momento en que Marty McFly se las calzó en Regreso al Futuro 2. Desde ese instante, sus cordones de poderes de ajuste y sus luces LED eclipsaron a cualquier otra bota que se pusiera en nuestro camino. Finalmente, 30 años después, las Nike Air M-A-G se hicieron una realidad. En una subasta especial organizada por la marca, únicamente 100 ejemplares de las zapatillas se vendieron. Con todas las prestaciones de las que disfrutó Marty, el precio ascendió a 20 mil dólares el par. Si no los conoces, simplemente tienes que volver al futuro. Amigo estilócrata, cuéntanos tu favorita. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita.